Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este lunes, lunes, martes, toda la semana, porque este programa se puede ver toda la semana. Sí, pero con frío. Fíjate que yo ya no tengo frío, ya siento que es como... ¿Pues quién te calienta, Lupe? El sol. Y la música bonita. Y la música bonita. No, fíjate que yo no soy tan friolenta, la verdad es que no soy tan friolenta. No, ya sé, era lo que estábamos hablando. Sí, no, nunca. Que estás fascinada con el clima. Me encanta este airecito. Y estoy enojadísima. Me gusta, sí. No, yo vieron calor. Sí, es que tú eres de calor. Oye, pero con la vaca también hace frío. Tú eres de calor, como se calentó la hija del general. ¿Cómo se llamaba el general? ¿Cómo se calentó la hija del general Raúl? Anaya o Ayala. 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 Y pum, que quería entrar al estacionamiento a como diera lugar. Sí. Primero cayó gordisísima, porque además el léxico, bueno, yo soy una... Sí, Claudia diciendo, qué bárbara, qué manera de hablar. No, perdónenme. En la vida. Sí, la, bueno, de B-word, como dicen, si amigas nunca la has usado, esa no es una palabra. Hay unas cosas que dijo, que yo dije, las repetiré y las repetiré. Horribles que dijo la mujer, además de una manera tan... Tan despectiva. No puedes decir groserías, pero a veces no es tan corriente. Pero ella de plano así... Yo creo que siempre, bueno, siempre lo hemos dicho, las groserías lo que tienen es la intención, o sea, y no las groserías. Las palabras en general lo que tienen es una intención. O sea, porque puede llegar alguien y te puede decir, ay, Claudia, te quiero mucho. Y puede llegar otra persona de, te quiero mucho. O sea, cambia, cambia. Una cosa es como mentira y otra... No, no, no. Pero hablando de palabras que tienen un significado en el diccionario y todo dice, no, se pasó la vieja. Oye, pero pidió perdón. Se pasó la vieja, pero luego yo creo que... No, yo te juro, por eso es que estaba tan enojada, tan encabritada con la hija del funeral, que yo dije, denle retuit y hasta que reviente. Obviamente, reventó la cosa. Obviamente, llegó a oídos del padre militar. Claro, pues imagínate. Y como buen militar, le ha de haber dicho, ¿sabes qué? A ver, firmes. Sí, firmes. Y el paso redoblado. Oye, y te tragas todas tus cositas que dijiste y ahorita de boquita chiquita, muy chiquita, pero vas a pedir disculpas. Ofrecer disculpas, claro. Y saben que yo, la verdad, después de que ella salió apenada, hay mucha gente que dice, ay, es una hipócrita. Ay, no, es que ella es querer estar macheteando a ella. Pues es querer hacer leña del árbol caído, pero lo que sí refleja, pues es su naturaleza prepotente, eso ni modo, eso no se lo quita. Qué bueno que se arrepintió, qué bueno que hubo tanta presión, pero ojalá no se necesite la presión para que pudieras ofrecer una disculpa. Pero bueno. Yo creo que esta hija de general ya no va a volver a hacer sus cositas así como... Ojalá. Como, oye, no, es que qué groserías, dijo yo. Ay, a ver, apúntalas, porque hay... Porque esas son nuevas, esas son nuevas. Ay, uno es que no los había escuchado en mi vida. Oye, y hablando de hijos, yo, esta no tengo más, no tengo más información que la nota que escuché. Escuché que, ahí te va, ¿eh? O sea, te va a poner feliz. ¿Venías contenta hoy? ¿Tenías frío? Sí, la verdad. No, te vas a poner. Oye, vengo enojada con el frío, pero no, eso no quiere decir que no esté contenta. Te vas a poner feliz. No, yo estoy feliz. Pues resulta que, escuché que Sergio Mayer Mori retoma su carrera. No sé cuál, pero la retoma. ¿La que dejó antes de hacer? Pues no sé, no sé si tenía carrera. ¿La que dejó antes de empezar? Pero la va a retomar. Escuché que la iba a retomar. Eso ya sí decían, Sergio Mayer Mori retoma su carrera. Yo no sé cuál, pero me da gusto que la retome. Pues a lo mejor es una carrera de aquí al súper. Ah, no, un maratón. Se quedó en una carrera de aquí al Coreo, que ya no existe. Se quedó en los 21 kilómetros. Puede ser, y va a retomar los otros 21. Si retoma o no retoma la carrera inexistente de este pobre niño. Sergio Mayer, sí. Yo sí le puedo decir que, sí, parece que sí se ocupa de la niña, ¿no? Que tuvo. Él dijo que sí, claro, y debe ser, pues debe ser de su hijo. Pero déjame y te digo, acabo de descubrir que esa niña los va a hacer ricos. Pues porque... Al padre y a la madre y a la abuela y al abuelo, senador, diputado, lo que sea. Claro, ya no va a tener que hablar. ¿La viste en video? No. Ay, no, por día de Dios. Es una bebé encantadora con un ángel y entonces la mamá ya le está explotando. Bueno, en buen plan, en buen plan. Y entonces sale la niñita que apenas sabe hablar. Ay, pobrecito. Pero viejas cosas. ¿Y qué dice la niñita? No, habla, ya va a ser una youtuber. Habla ante el público y entonces agarra y, a ver, esto y el otro. Y habla, tipo, 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 tipo. Qué lindo. Simpático. Los niños son maravillosos. Más simpática que el papá que no tiene... Los niños son maravillosos y tan maravillosos son que hay muchos actores que prefieren no trabajar con niños ni con animales porque siempre ganan. Porque se les ganan, claro. Porque les ganan. Sí. Así que, pues, no lo dudo, ¿eh? No, esta niña los... Oye, si no regresa tu carrera, Sergio, Sergito, tu hija te puede mantener tranquilamente. Ya ves que se gusta mucho lo de la explotación infantil. Sí, 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 sí. Entonces, ok. Ahí les encargo. Les voy a avisar más o menos de qué temas vamos a hablar y ni modo, pues, nos vamos a ir en cierto orden. Vamos a hablar también un poquito del Super Bowl, pero poquitito porque... Poquito. Yo sí lo vi, le iba a San Francisco, por supuesto, qué bueno ni aposté. Qué bueno. Pero está bien porque... Ahorita te platico. Luego vamos a platicar también de Claudia Lizaldi que habló del avión, de Mauricio Clark en el programa hoy. Vamos a hablar de un poquito de vencer el miedo, la telenovela, de un artículo de Almadelia Murillo que está excelente, se lo vamos a desmenuzar, de Johnny Depp, de Janet García, de Camila y Carlos de Inglaterra y un poquito de los Óscares que vamos a extrañar el día de hoy a Felipe Platas. Pero bueno, pues es una cuestión de trabajo, de mala... Pues estamos a ni modo, nos estamos organizando. Bueno, pero por ejemplo... Pero bueno, pero yo ya me he ido al cine todos los días. No, bueno, pero tú sí le entras al tema del cine. Sí, sí, no soy tan muy veracío. Eres cinéfila, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te parece que empecemos con... Vamos, te voy a hablar de vencer el miedo. ¿De acuerdo? Órale. A ver. Que no lo he visto. Tú no has visto esa novela. Fíjate que yo, cuando vi el primer capítulo, yo genero... ¿Ves que nos invitan a ver los primeros capítulos? Sí. Entonces, pues, hay unos primeros capítulos que de repente ya te distraes y dices, chin, este, como... Ya, te quieres, como ya te empiezas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Sí, ya, sí, ya. ¿En qué estaba? Y con vencer el miedo me pasó el primer capítulo, que no me distraje con el teléfono. Entonces, pues, yo le dije, Rocío Campos, creo que tu novela va a ser buena. Palomeada. Palomeada. El primer capítulo. Dije, voy a esperar la primera semana. Eso ya. Yo la veo, la verdad, on demand, sin comerciales, y veo varios... Joder. Pues, vamos a ver el segundo capítulo y el tercero. Oye, fíjate que íbamos siete... Y yo iba ya en el capítulo nueve y me seguía gustando. ¡Júrame! Me seguía gustando. Me fue una gratísima sorpresa descubrir que efectivamente hay una productora que entendió muy bien. Claro, esto sin contar lo que es la fábrica de... De sueños. Sí, de sueños, que la usurpadora fue sin duda un éxito, estuvo muy bien hecha. Muy bien. Captó al público, lo tuvo así, fue un éxito de Carmen. A mí me mantuvo la usurpadora, pero... Sí, sin contar eso, Cuna de Lobos, que para mí no fue un fracaso, que estuvo bien, no tuvo el mismo éxito que la usurpadora, pero le fue bien. A excepción de esas dos telenovelas, o series, esta novela de Rosy es como serie. La verdad es que sí está puesta como serie, contada en diferentes tiempos. Ella, la niñita, cuando conoce al galán y después las consecuencias de toda esta amistad. Y hay un tema importantísimo en esta novela, que es la violencia. La violencia en todas sus formas. Ahí luego vamos a hablar de la violencia en una nota. Así es, pero entonces, fíjate, pero habla de la violencia del papá hacia las hijas por ser mujeres, ¿no? De una violación, de violación, habla de no sé qué, pero... Y es un retrato perfecto de la sociedad mexicana urbana, por lo menos de la Ciudad de México, en diferentes niveles. Porque no creas que es nada más la pobre que se... No, o sea, es el pobre, pero los ricos también tienen su problemática y es bastante buena, yo se las recomiendo. Eso se los quería decir. Yo no me he aplicado, pero ya no... Últimamente, ya cuando una novela ya no me gusta, pues ya mejor no digo nada, porque no si las podemos hacer, pero... Sí te puedo decir que por mucho esfuerzo que le he hecho a esta línea de vida de los médicos, no puedo, o sea, no puedo... No, a mí me expulsó, me corrió, así me hizo, no sé, te lo juro por Dios, como si me hubiera dado shock, así choques, así de... Con los cables, así salte, en la primera yo dije, esto no, esto no va conmigo. No, terrible, no terrible. Fíjate que luego los médicos ahí escribiendo las recetas con guantes quirúrgicos que parecen viledas. No, no, de veras. Es que se avientan unas jaladas. Pero además, o sea, sí, de veras, pero bueno, ya, ese era lo más que quería comentárselos. Y hablando de violencia, entonces, a ver, de Johnny Depp. Sí, oye, imagínate que por años, yo me acuerdo que se hablaba mucho en el programa hoy que estábamos, que obviamente Gali es, bueno, su máximo es Johnny Depp. Es bueno. Su máximo. Y es donde compra sus zapatos. Y entonces cuando traíamos algunas notas con respecto a él, que sobre todo, pues se hablaba muy mal de él, porque era, y clávanle el cuchillo, y él es esto, y él es el otro. A ver, ¿cómo te cae Lupis? La verdad siempre sale. Al final, la verdad siempre sale. Ahora resulta que han salido unos audios de, cuando menos el audio que yo oí, es de una terapia de pareja de Johnny Depp con la esposa esta que lo madreaba Lupis. Así es, así es, maldita. ¿Hay imágenes impactantes del dedo? Sí, 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 sí. Amber Heard se llama, la ex esposa que además le quería sacar millones y decir que la golpeaba y demás. Y Johnny Depp decía, no, pero es que a mí me aventaba cosas y me aventó un cenicero. Es que hace si fumen, ¿no? Pero me aventaba vasos o no sé, y sí lo golpeaba y perdió un dedo. Hay imágenes donde está golpeado de la cara. Sí. Yo les voy a decir algo, o sea, yo soy mujer y evidentemente estoy con las mujeres. Claro. Pero hay unas mujeres que de plano están muy cañones. Y violencia de los dos tipos, física y verbal. Exacto, sí. Física y verbal con este pobre hombre. Qué bueno, pues este, ya le habían hecho mala fama. Sí, a mí me encanta también Johnny Depp. Oye, mala fama, maltratador y ahora es este, ¿cómo le llaman a los que se dejan de las mujeres? No, no sé, Mandilón, pues sí, pero pobre, oye, lo que no debíamos estar, pobre Johnny Depp, oye, tan buen actor y tan guapo. Bueno, pues ya cambien de opinión sobre él. La verdad ya salió, la bruja era su mujer, como en algunos casos, ¿entiendan? No, no como en algunos casos. No siempre, no siempre las mujeres. Oye, ah, pues a propósito, vamos a tomar ya este artículo que te dije que salió. Ah, sí, sí, sí. De Almadelia Murillo, a quien yo admiro muchísimo, porque, wow, tiene un manejo de lenguaje estupendo y de veras mis respetos. Y escribe un, bueno, no sé, seré breve. No, no es cierto. Va a ser breve. Va a ser breve, no, pero no se los puedo leer todos. Pero dice, por ejemplo, les voy a, o sea, búsquenlo porque está en el Reforma del 2 de Febrero, o sea, de ayer, del Día de la Candelaria, en forma y fondo. Por ejemplo, en un segmento dice, quienes escribimos, hombres o mujeres, sabemos que escribir o publicar es un ejercicio de exposición, es una forma de mostrar el interior, de ponerle nombre y firma a una postura vital o política. Sabemos que la incomodidad y vulnerabilidad vienen con este oficio, pero es notable el sesgo agresivo hacia las mujeres. Es cierto, es que, fíjate. La hazaña con la que se le descalifica y pareciera que eso nunca va a cambiar, el irresistible ataque contra el cuerpo femenino que sigue siendo territorio de conquista, afirmación, ofensa y troleo. Hagan un ejercicio de asomarse a los comentarios que reciben en Twitter las mujeres que en México opinan sobre política. O si no, quieren ahorrarse, o no lo hagan si no quieren ahorrarse el mal rato. Pero ahí les va, esta es otra. Y el tipo de descalificaciones nunca es argumentativa. Exacto. Me refiero a que los acosadores digitales no responden a las mujeres columnistas, esto por supuesto se refiere a mujeres como Denise Dresser, como a ella misma, habrá muchas más mujeres también, no sé, está Paola Rojas, está Katia de Artigues, muchísimas columnistas que se refieren a la fuente política. Katia de Artigues más que nada. Que se refieren a la fuente política, pues son muchas, a veces se me van los nombres, pero hay muchas mujeres que, pues está Denise Merker, de que tengan noticieros, está Paola Rojas. Oye, Paola Rojas, ¿cómo la atacaron? En algún momento, ¿no? Está Carmen Aristegui, pero dice, y el tipo de descalificaciones nunca es argumentativa, me refiero a que los acosadores digitales no responden a las mujeres columnistas contraargumentando sobre el tópico que han escrito. No, la descalificación es física o personal, fea, tonta, malcogida, puta, amargada, ya consiguiste un marido, etc. ¿Les suena? Das una opinión así y así te sale. Exacto, esto habla de verdad valiosísimo y ojalá lo busquen y ojalá lo lean porque así es, porque así es, es una pena que ni siquiera argumenta. Es una realidad tremenda. Ni siquiera argumenta, tú te atreves a hablar en Twitter sobre política y aquí en este programa has tocado y he tocado, hemos tocado temas políticos y los azules son así, son así, como por, yo no entiendo. Sobre todo, yo creo que tratan de agredir de una manera como para que tú te sientas humillada de pronto. Te descalifican, pero no te descalifican argumentativamente, como dice el Madre Lía, te descalifican con insultos. La verdad, que si te ves vieja, que si te ves amargada y malcogida, que si, por favor, recibe. Una de, muy limitados sus argumentos. Pero a ver, es cierto, pero lean ese artículo. Claro, mira, decía, por ejemplo, hay una estadística que marca aquí, dice, 27.2% de las mujeres fue víctima de acoso personal y o violencia sexual en lugares públicos. 77.2% se siente insegura en sus ciudades. Es un, como, esta fue, lo que pasa es que esto lo saca ella de una, de un, de un estudio que hizo The Guardian en 2016, que habla de todos este, de los comentarios recibidos por mujeres cuando hablan de política. Interesantísimo, yo creo que lo debían leer. Sí. Y lo quise traer aquí, no, porque nos insulten, porque eso, ¿qué? No, 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 para sacarlo a colación. No más va a tener, porque sabes que... Por si se les ocurría. Dije, nos falta una notita, vamos a meterla. No, 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 el artículo está increíble. Está estupendo, está estupendo, la verdad, vale la pena que lo lean y demás. Y bueno, hablando de asuntos argumentativos, pues, que estuvo entonces la semana pasada, me escriben a mí, me dicen, oye, ¿no viste a Mauricio Clark en hoy? No, no lo vi, pues, búscalo. No, no veo hoy. Pues, no veo hoy, no, es que de verdad no veo hoy, entonces, pues, a ver, vamos a ver hoy. Entonces, ya busqué ahí en YouTube la participación de Mauricio Clark en hoy, que lamentable, que lamentable. Cada día peor, verdad. Fíjate que entonces decía que la homosexualidad es una adicción. Ay, no manches. Pero además descalificaba, o sea, hablaba de su padre, hablaba de, o sea, decía que él se había vuelto homosexual porque su papá se burlaba de él en los baños del club y le decía que era, que si se dedicaba a los, a fuentes espectáculos y era reportero o a la televisión, se iba a volver gay y drogadicto. Y entonces yo le cumplía, ay, no manches, a mi papá también me dijo, a mí, sí, a mi papá me dijo, vas a ser millonaria y yo todavía no le he cumplido. ¡No le he cumplido! ¡No le he cumplido! O sea, que así como que mi papá me dijo que no, o sea, pero ya los, oye, pasando los 20 años ya te haces responsable de tu vida, ¿no? O sea, yo creo. Además, hablando de argumentos, Lupis, ese no es un argumento por vía de dientes. Pues él dijo, que por eso se había quitado el nombre. Ya, perdón, perdón, me equivoqué, no estuvo Mauricio Clark, no fue el que estuvo, era Franco Clark. Franco Clark, que es el que estuvo, él estuvo en el programa hoy, hablando, ahora que también, también, de verdad. ¡Qué chingados hace los contenidos con toda paz del programa hoy! O sea, pero además yo justo acababa de, hace cuenta que yo estaba escribiendo para el gráfico acerca de los invitados charlatanes, merolicos, que tienen algunos programas, no todos, ¿eh? Porque está Estela Durán, que es muy buena, la abogada, que es mi tocaya, Lupita Martínez, o sea, la verdad es que tienen invitados, sale el sol, también tienen buenos invitados, de muy buena calidad, veterinarios, médicos, por supuesto, sí. Oye, el otro día. Pero, oye, ¿de veras le vas a dar micrófono a alguien que va a decir que, y el exorcismo? Y entonces, la homosexualidad, no, y entonces, pobrecitos, yo les voy a reencontrar con, ay, por Dios, ha de decir, Mauricio, por favor, no, no hables por mí. Yo imagino a Dios, ay, qué pena con Godínez, o sea, qué pena. Fíjate que, a diferencia del no contenido del programa hoy, y se me fue, pero te juro por, no porque estén esperando mi tuit, ni mi felicitación, pero te juro por Dios que en imagen, en el programa Sara del Sol, no sé si lo viste, Lupis, esto fue el jueves, una mesa de niños, no, no manches, no sabes qué maravilla de escuincles, no sabes qué maravilla de preguntas que les hacían a estos niños, y de la aportación, la sabiduría que tienen ciertos niños ahora. Claro, no, yo creo que, mira, la sabiduría que tienen los niños no es de ahora, es de toda la vida. De toda la vida, sí, claro. De toda la vida, lo que pasa es que, a ver. Es que están más despiertos a Guadalupe, más despiertos a todo. Se llama estimulación. A todo lo que tiene que ver. Y se llama el contexto. Sí, pero. Pero si tú pones, yo te voy a explicar, con toda paz, no es, no es, no es, no es, no, pero además no es llevarte la contraria, porque alguna vez una persona me dijo, no, es que tú estudiaste educación hace muchos años y los niños ya nacen diferente, no, eso no es realidad, lo que cambia es el entorno que los estimula, eso es lo que cambia. Sí, pero desde que no los amarras con el salate, una serie de cosas. La naturaleza del niño es la misma, porque no nacen con seis dedos, ni con, no, la esencia es la misma, el ser humano, la naturaleza es la misma. Lo que cambia es el entorno, pero podemos decir que hoy los niños, ay, es que traen otro chip, sí, ajá, pon a un niño de esta época a responder a los estímulos físicos que le daban los juegos de un niño de los años 20, por ejemplo, que arrastraban la ruedita así, que no tiene esas habilidades. Sí. Son habilidades que se adquieren o se pierden por el estímulo que recibes. El estímulo y la inclusión que se hace ahora. Y los niños sí son sabios. A donde yo voy con este tema, Lupis. Y perdón la interrupción. Sí, ya cállate, porque si no lo puedo decir. Sí, sí, ya no, ya, perdón. ¡Ya cállate! ¡Cállate! Perdónanos, Cecilia. Le seguimos pidiendo perdón a Cecilia. Perdón. Ceci, no vengas otra vez, porque ya sabes. No, 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 perdón, que sí venga. No, la que te interrumpió fue ya, pero que sí venga, pero que sí venga. Y que no, y entonces mira. Así. Bueno, pero ya, hay que seguir. Un parchecito nos vamos a poner. A lo que yo voy al ver este programa, que te juro por Dios, les quería aplaudir, hacer llegar mi Twitter. Ya ves que nunca robo ni nada, ni para bien, ni para mal. Luego la gente, ¡arróbala! ¡Arróbala! Yo no robo ni a los que voy a halagar, ni a los que les voy a golpear. Es un Twitter. Yo no tengo por qué estar arrobando a la gente, pero bueno. A lo que yo voy es que te juro por Dios que quería escribir y se me fue, ni modo. Estuve con muchas cosas. ¡Qué maravilloso programa! Los felicito, de veras. Que eran tres, cuatro niños, hablando de cosas muy importantes como lo del bullying, este, la violencia. ¿Qué, perdón, que te interrumpí, ¿qué programa era? ¿El de imagen? Perdón, gracias, gracias. Yo, a mí se me fue el avión. ¡Sale el sol, sale el sol! Se me fue el avión porque te interrumpí. Se te fue, güey, porque dije, ¡sale el sol! No, está bien, perdón, fue culpa. ¡En sale el sol! ¡En sale el sol! ¡Qué buenísimo programa! Y entonces, cuando hablas de contenidos y le cambias a hoy y está el camioncito con los pinches payasos y mierderas media, y de pronto te cambias aquí a sale el sol y ves, te lo juro que eran niños. La verdad es que sí, creo, yo sí creo que sale el sol tiene muy buen contenido. Muy. Está muy bien cuidado. De pronto, de repente, se les va, de repente, se les tiene un resbalón porque llevan a algún vidente raro, pero en general el contenido es muy bueno. Muy bueno. Muy bien cuidado. Eran, hace cuenta, preguntitas, era así un círculo con unos triangulitos, como si fueran una pizza, pero entonces se sacaban así, les preguntaban a los niños, y si tú fueras tu papá, ¿qué te prohibirías? ¡Ay, cabrón! A ver, no pregunto. Eso yo nunca me lo pregunté. No, yo creo que, de veras, de un nivel muy alto, los niños me encantaron, no por lo general me llama la atención la cuestión de los niños, y te juro por Dios que me quedé sentada así. ¡Qué padre! Porque fue un pimponeo de adultos con niños, maravilloso, felicidades y síganle por ahí. Andrés Tobar, el productor, que no, ya sabes que el año pasado corrían los rumores que le habían ofrecido para que se fueran Televisa y demás. No, imagínate, a levantar hoy. No, 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 no lo hagas, porque no vas a poder, pero bueno. ¡No te batas, no te batas! No, 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 yo ahí estás muy bien. Sí, por favor. No, de eso había corrido el rumor el año pasado, pero yo creo que lo hace muy bien, y es el mismo que, Andrés Tobar también produce el de, el de Nacho Lozano, o sea que tiene sus dos producciones bastante buenas. Bueno, oye, y a propósito de los matos, ¿no? Oye, no, pero déjame, no, ahora te interrumpo yo. Ah, perdón, no, ya, no, perdón, ya, ya, ya. ¡Cállate, ya, 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 ya! ¿Vas, vas, vas? Oye, hablando de los contenidos y hablando de Mauricio y del rollo de Mauricio. ¿Mauricio qué? Mauricio, ay no, perdón, Franco Clark. No, Franco Clark, que hablaste de Franco Clark. Me va a volver loco, es que de aquí a que se vaya. No sé de quién hablas. Mauricio Martínez. Ah, que es un talentosazo. Que es un cuate cantante. Que es un cuate actor. Musical. Ay, soy, va chingada. Ah, perdóname, perdóname. Cantante. Pues miren, voy a leer mis mensajes, voy a leer mi WhatsApp mientras Claudia acaba. Lupis. Sí, sigue, sí, una esfera, era broma, era broma. Creo que a partir de lo de los Cecilia Suárez. Ay, no digo Cecilia Fuentes. Los Cecilia Suárez no han venido. De Ceci Fuentes, nos estamos interrumpiendo mucho. Nos estamos, estamos muy protagónicas. Sí, ya, la verdad, perdón, perdón, vamos a echarnos para atrás. Bájale. Les quería leer esto porque me pareció muy interesante. Se ve que Franco Clark tenía una relación de amistad con Mauricio Martínez. Ajá. O de reportero, artista o como sea. Cuando Mauricio empieza con todas estas jaladas de las cuerdas. No, 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 perdón, él ya no hace eso. Eso de las jaladas ya no los hace, ya se le quitó. Ah, claro. Ay, tú, ya lo exorcizaron y todo. Ay, sí, que... Hace otras cosas. Bueno, no es jalada, es mamada. No, tampoco, no menos, no menos. Olvídate, estos, estos desvaríos. Ah, estos desvaríos, ok. Estos desvaríos. Me gustó mucho, elegí este tuit como respuesta de Mauricio Martínez a las jaladas mamadas de Mauricio. Desvaríos. Desvaríos. Desvaríos de Franco Clark. Ok. Con todo respeto, no hay nada que solapar. No te confundas. La religión es una cosa y las preferencias sexuales otra. Y ya dejé de ser tu tocayo. Renunciaste al nombre que teníamos en común. Y también a la sexualidad que yo y muchos vivimos con mucho orgullo. Y así somos felices. Felices, claro. Yo creo que Mauricio... Y ya no va... Yo creo que ya no vamos a hablar de... ¿Qué se llama? Franco Clark. De Franco Clark. Porque es muy repetitivo y nos hace ser repetitivos. No, claro. Mira, y por otro lado, también quien le contestó, y le contestó también muy bien, fue Roberto Carlo. Sí. Roberto Carlo también le dijo, oye, ya párale, está mal, porque en esta onda que menciona Franco Clark de Peace and Love, lo único que hace es contraponer grupos y estar levantando un, como te diré, es como, es discriminatorio su discurso. La verdad es que es muy discriminatorio. No, pero tan contradictorio. Y no ayuda en nada, por eso. Tan contradictorio que estuvo primero con el grupo, este... No, había estado con los... ¿Cómo se llamaban estos de Tom Cruise? ¿Cómo se llamaban? Ah, claro. La cienciología. Y luego dijo que ya no tenía nada que ver con ellos, luego se fue con el exorcista, y luego, bueno, olvídate. No, 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 sí. Pero, y además es absurdo y contradictorio, porque él también en algún momento dijo que ya no quería pertenecer al medio, ya no quería pertenecer a nada que estás haciendo en hoy, y que sigues haciendo... Devuélvele a Twitter tu palomita, y ya, pero bueno. Ahora, fíjate que iba muy bien cuando se sale de esto, que le dio oportunidad Televisa una, dos, tres y cuatro veces, y decías, yo creo que a nadie le han dado la oportunidad que le daban en ese entonces a Mauricio Clark, cuando se perdían las drogas, cuando ya no iba a trabajar, o que llevaba drogado, o lo que fuera. Si alguien tuvo oportunidades fue él. De pronto sale de la cuestión de las adicciones, estamos hablando de adicción, y empieza a dar conferencias, me parece muy interesante. Por ahí fue cuando dijo, yo a mí estas cosas... Pateó el pesebre. El pesebre, sí, sí. Bueno, y hablando de personajes de los matutinos, ¿qué pasó con Janet García? Ah, pues mira que voló a los... Ya ves que ya está liberada. Sí, ya se fue. Liberada del programa que acabamos de mencionar, que se llama Hoy. Que yo no entiendo por qué se van todos, si los tratan súper bien. Ya ves que no entiendo. Yo tampoco, pero se han salido varios... Hay gente que es hijo de la mala vida, y te tratan perfecto, y te vas, no entiendo. Yo tampoco lo sé. Qué raro. Pero bueno, Janet García, que por cierto, yo le caí gorda. Tiene toda la razón, Janet, porque yo decía, la productora la pone de canto para dar las notas del clima. De canto. Y el del canto es así, me explicó. O sea, pues tú eres alguien que estás hablando del clima. Claro. No de cuánto miden tus glúteos. Pero es una moda, ¿no? En el mundo, como que así es. Ay, no, pero... ¿No has visto las de Milenio? Ay, no, pero... ¿Has visto las de Milenio? Yo no sé si siga siendo igual. Por las de Milenio decían, si en el nombre sea de Dios, ¿cómo va a estar el clima en Tlalpan? O sea... No, pero digo, porque la ciudad de México tiene microclimas. O sea, podía ser la delegación Tlalpan, Gustavo Amadero, Magdalena Contra, en fin, o sea, pero... Así te digo, pero continúa. Bueno, Janet, obviamente, ella ya platicó su historia de cómo surgió su cuerpo, etcétera, etcétera. Este... Y lo que le ha llevado, de alguna manera, a hacer mucho ejercicio para tener esos grandes glúteos. Grandes glúteos. Y también, ¿verdad? Sí. Todo por ahí. Bulse. Y ahora buscó a unos cirujanos en Los Ángeles, acaba de ir, para que le hagan algunos retoquitos. Pero si está guapísima, ¿qué necesita? Tiene cuerpazo. Cuerpacísimo, claro. Déjate porque vas a acabar como un Inel, de la parte de arriba, de la cara estoy hablando. Bueno, ya empezó como un Inel porque tampoco te quiere... Ay, de veras, ¿cierto? Ya sabes, ahí van, ahí van. Pero, ya ve, no me meto en su vida, yo me meto en su carrera, en la imagen profesional que estará tan de edad. Pero bueno, se fue a hacer unos arreglitos y que creen, yo creo que no va a ser con los doctores que tanto veo yo. No se poche. No, no. Pero no. Porque si no, ya estaríamos tentados del chisme, como con Carmen Campuzano, que le dijeron, ni guasbe, esa nariz no te la podemos tocar, pero porque está con alfileres. Oye, está padre. Desde que tú me lo recomendaste, lo veo y es bien divertido. ¿A poco no está buenísimo? Sí, yo nunca me había llamado la atención y está padre, me gusta. Ay, a mí todas esas cosas pendejas me encantan. Miquel atrapada. Esas cosas pendejas me encantan. Pues sí, oye... Tú a lo serio, yo a lo mío. No, eso está padrísimo. Ok. Y entonces, pues resulta que así fue Janet García. Estoy viendo con qué tema vamos a decir. Vamos a... Rapidísimo, nomás hablamos del Super Bowl de ayer. Ah, rápido. Es que ahorita que estamos hablando de Pompas y cómo se mueven y todo, porque estaba J-Lo en el medio tiempo. Y Shakira. Y Shakira. Yo le iba a los cuarentenares de San Francisco, que, o sea, desde el segundo tiempo no hicieron, o sea, nada. Pero además los otros tenían una defensa maravillosa, les pararon todos los pases, nos tiraron, perdieron. Y ganó... Y no apostaste. Claro. No, nunca apostaste. Pero bueno, el tema es que todo el mundo estaba esperando ver a Shakira y a J-Lo. Hubo quien decía, ay, ¿quién fue mejor? Yo creo que las dos estupendas. Un show muy completo hecho por las dos. Super, 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 el show, yo creo. Resaltaron, obviamente, como más espectacular lo que hizo J-Lo que Shakira. Y lo que no me gustó mucho, porque estamos hablando del Super Bowl, que estamos viendo gente latina. Súper exitosa ahí. Y que a mí me parece ya de plano que ya se van a la crítica, no es para ser crítica. Y poniendo que sí, había sido mejor Shakira que J-Lo. Creo que son diferentes, creo que unidas las dos. Son carismáticas, son talentosas. Leí unas viejas que sí, de veras se pusieran... ¿Pero qué escribían? Con la ropita de Shakira. ¿Pero qué escribían? Estaban guapísimas todas. Que estaban guangas. Ay, qué estupidez. Y yo decía, oye, nena, que te preste, Shakira. Y a ver su ropa. Oye, yo te voy a mandar poner el trajecito y a ver si... Pero ese es el tipo de gente que critica a lo estúpido. Oye, guanga, no, pero no, guanga, por favor, tienen cuerpazos. Claro, talentosas, guapas. Son talentosas. Sí, unas mujeres. Y además ofrecen cosas maravillosas, que eso es lo que yo vi. A mí todo lo demás del juego me vale madres. Yo quería ver el show, lo vi, y a las dos les aplaudo, cada quien tan diferente, pero aportando grandes cosas. Y me parece asqueroso que gente floja... O sea, yo sí coincido... Guanga, con celulitis que me consta, critiquen que tengan celulitis y... Entonces alguien conocido... ¡Claro! Pero no vamos a decir que... No vas a decir... No, no, no. Así yo... Miren, yo estoy así de... No, yo dije... ¿Qué, qué, 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 qué? No vamos... A ver, búsquenme en el Twitter de Claudia. A ver a quién criticó, a ver a quién le respondió. Pero bueno, fíjate que se me parece muy estúpido. Me parecieron dos mujeres nonas triunfadoras. Increíble. Muy talentosísimas, muy lucidora en el show. Puede haberte gustado más una que otra, porque te puede gustar más un estilo que otro. Pero de que las dos en su rueda lo hicieron muy bien, además es una representación latina estupenda, maravillosa. Estuvo... Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar. Oye, es como tú y yo de perras, ¿no? ¡Ay, no! ¿No viste que tenían guanga? No, creo que no. Y luego que nos pongan a nosotros el saquecito a ti de J-Lo y a mí de Shakira... Y que nos... ¡Ay, espérame! Y que nos volteen y la despedida del programa sea mover las... No, o sea, es absurdo. No, imagínate, es ridículo. ¡No hagan eso! Pues no critiquen a lo estúpido, como de ese... Claro, ve hacia el espejo y luego ya... No, no, y ni siquiera es eso. Mira, el otro día veía un video de Bobby Brown, que en una aplicación que yo tengo, y ella decía, no, no es que uno sea más bonito que otro, o sea, las mujeres son bonitas como son, con buena piel, con piel oscura, con piel placa, clara. O sea, si tienes el uliti, si no la tienes, si pesas 10 kilos más, si pesas 10 menos, si tienes... No, o sea, Bobby Brown le decía algo muy cierto. Eres bonita como eres y los hombres son guapos como son, o sea, eres lo que eres porque así eres tú y es tu naturaleza. Lo que no puedes hacer es destruir a lo estúpido, a dos personas que están muy guapas y que se dedican a eso y que se cuidan mucho. Punto. Y seguro la persona, o sea, es absurdo. No, luego te digo el nombre, limpita, pero yo dije, ay, te voy a... A ver, escríbelo aquí. Te voy a poner el tajecito. A ver, escríbelo aquí. No, 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 seguimos, seguimos. Bueno. Hoy sí quiero, hoy no quiero ser... Y entonces, hablando de estas cosas maravillosas, pues resulta que Camila Parker Ball y Prince Charles, que su mamá le dijo, tú nunca vas a ser rey porque no podrías, andan con un problema. El bebé se les puso malito. El bebé de 53 años, de 53 años, reclama que lo adopten, llama que es su hijo. No, no, dice que es el verdadero hijo de ellos, el hijo clandestino. Sí, el hijo clandestino de Carlos y de Camila Parker Ball. Y que a los 53 años se siente desamparado. Se siente desamparado. Se siente solo. Y está demandando para que se hagan las pruebas correspondientes y lo reconozcan. Pero, ¿dónde crees que se cae el chiste de todo esto? ¿Dónde? Cuando agarra y dice que la reina, o sea, su abuela, ¿no? Sí, su abuela. Su abuelita. Su abuelita. Su abuelita, ¿no? Su abuelita. Que la reina se invente escándalos, como por ejemplo lo de la muerte de Mandó a matar a Lady Di. Para ocultarlo a él. Sí, es como AMLO, que es la, ¿cómo se llama? La cortina de humo. Cortinas de humo, claro. ¡Ay, qué cortinotas de humo! Esto es una cosa pavorosa, ¿no? Imagínate, que se inventa escándalos. Sí, seguramente la salida de Harry y Meghan fue para ocultar a este hijo clandestino, al bebé. Bueno, nace el bebé clandestinamente, lo dan en adopción, y este cuate, ¿cómo se llama él? Simón Durante. Simón Durante. Ok. No sé por qué. Va a ir como el hijo de Julio Iglesias, que no ha perdido toda la, bueno, la fe. Estos babies, este baby. La fe es que para ser heredero, cabrón, ¿no? Ya no digas tú que le reconozcan el nombre. Este baby de 53 años, ojalá no lo dejen desamparado sus padres, de verdad. Baby, baby. Baby, baby. Que le gante sus cancioncitas de cuna y lo arropa. Shhh, duérmete, mi niño. Ahora, ¿por qué? Qué maravilla. Ahora, te puedes imaginar, ay, bien morbosa que soy yo, y bien cabrona, porque te voy a decir, te puedes imaginar un bebé de Carlos y de Camila. Ay, qué... Pues Simón, Simón, vamos a, pobrecitos. ¿Ya lo viste tú en mi imagen? No, la voy a buscar, la voy a buscar. Ay, la voy a buscar en mi imagen porque no me lo puedo imaginar. Oye, antes de que pasemos... ¿Qué fusión habrán hecho estos dos? Qué barra. Oye, y ya viene la entrega de los premios Oscar. Y mira, las nominadas para mejor película son 1917, que es My Favourite, así, pónganlo ahí en su opinión, My Favourite. Parásitos, que es mi segunda favourite. Luego, había una vez en Hollywood, que es muy buena, pero no es mi favorita. El Guasón, que es muy buena, pero yo creo que ahí lo que sobresale es el personaje que ganará mejor actor. Estoy casi segura. Bueno, en los BAFTA ayer, se ganó Brad Pitt como mejor actor. Oye, y este, y el Guasón ganó en casting. Sí, sí, y 1917 se llevó muchos premios BAFTA, o sea, en la mejor película inglesa se llevó un montón, arrasó los premios. El Irlandés tiene 10 nominaciones también. A mí en lo personal, yo, no es mi favorita. Yo creo que en tercer lugar de mis favoritas está Jojo Rabbit, que es una historia muy linda, muy tierna, muy bonita película. Que es que ya ni les digo, porque luego dicen que yo las spoiloreo todo, pero sale Hitler. Pero bueno, todo el mundo sabe, es una película que habla de un niño que está en medio de la guerra y tiene un amigo imaginario, ¿no? Eso lo sabemos, pero bueno. Luego está Historia de un matrimonio, que también es de Netflix. El Irlandés, Historia de un matrimonio, son de Netflix. La gente ha dicho, no, es que la historia de un matrimonio es lo máximo. A mí en lo particular ya, y avientenme jitomates, no me parece lo máximo. Yo la pondría como en uno, dos, tres. ¿Décimo lugar? No, 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 tal vez en cuarto lugar. Ah. O quinto lugar, porque preferiría, había una vez, era así una vez en Hollywood, preferiría esa, pero a mí no me parece sensacional. Me parece Scarlett Johansson está mucho mejor en Jojo Rabbit, a mí me parece. Luego sigue Mujercitas, que alguien puso en Twitter que era más aburrida, creo que fue Chumel Torres, no sé quién, pero que era más aburrida que una conferencia de Andrés Manuel. Yo así como me pasó a mí el otro día, las cosas más lentas que... Con la conferencia. El otro día con mi internet, así me pasó, el lunes pasado, pues el lunes pasado los puse, en el Twitter de Historia en Historia les puse, mi internet está más lento que una conferencia de Andrés, de una mañanera de Andrés Manuel, y ya con eso, imagínate. Ya con eso, yo expliqué todo. Los Daisy corrieron, oye, perdón, esto no puede ser, o sea, y después contra lo imposible que es Ferrari, bueno, Mujercitas y Ferrari contra, que es contra lo imposible, se llama en México, bueno. Mejor director está Sam Méndez, en 1917. Este se llevaba mejor actor, ¿verdad? ¿O no? No sé, si en los BAFTA no sé, ahorita lo veo, aquí tengo lo de los BAFTA, mira. Aquí está, pero bueno. Tenemos que mejor director está Sam Méndez, luego Momios o The Checker, luego Bon John Ho, que es de Parásitos, que ese es de los que puede ganar, Quentin Tarantino por Avia Una Vez en Hollywood, yo creo que va a ganar el de Parásitos, Martin Scorsese por el escocés, Todd Phillips por El Guasón, mejor actor Joaquín Phoenix, que yo creo que puede ganar, Adam Driver, que también puede ganar porque de historia de un matrimonio yo creo que es lo que a mí más me gustó, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, que está bonita, esa película fue bonita y está también nominada como mejor película extranjera, Jonathan Price por Los Dos Papas, que es muy buena y está en Netflix, la pueden ir a ver, Leonardo DiCaprio, esto es como mejor actor, Leonardo DiCaprio por Avia Una Vez en Hollywood, mejor actriz, René Selbeger como Judy, que es la historia de Judy Garland, que ella está estupenda, a mí la película me pareció... Aburrida. No, aburrida, pero regular, o sea, no así que, salí conmovida, bueno, ya no me conmueve nada, pero, o sea, sí, ay, qué mergosa, es como impacto, 1917 sí me impactó, 1917 sí me impactó, o sea, sí salí de, ay, güey, qué onda, así, eso está muy bonita, pero bueno, luego, pero ella puede ganar, yo creo, Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio, yo la habría nominado a ella por Yoyo Rabbit, pero Cintia Eribo por Harriet, Charlize Theron por El Escándalo y Suarez Ronan por Mujercitas, pues ahí está, esto es más o menos lo que a grandes rasgos las nominaciones que tenemos, vamos a hablarle a Felipe a ver si lo podemos localizar, si tiene que nos regale un tiempecito o algo para que nos mande una opinión o algo y que la podamos poner en algún momento de la semana, pero a mí fue, pues ya saben que yo, y para que nos platique también el inicio del premio Oscar, porque estaba yo oyendo en la televisión alguna teoría por ahí bien interesante, pero quiero que la platicáis Oye, ¿por qué no vemos si podemos invitar a Felipe para posterior al Oscar? Porque son la semana que la conferencia, pero bueno, mira, en los BAFTA, ahí te va, el largo plano secuencia simulado en el año se impuso en los premios BAFTA, siete máscaras, o sea, siete máscaras doradas, y mira, ganaron los mexicanos, me hay desdiseñada de vestuario por Jojo Rabbit, Rodrigo Prieto por la foto del irlandés, ellos están también nominados en los Oscars también, siete estatuillas, tuvo The Royal Army, había una vez se retala, pero no todo tan que no nos va a dar, mejor película, director, filme británico, sonido, fotografía, diseño de producción y efectos visuales, o sea, sí se llevó bastantes premios, el irlandés no tuvo premios Parásitos de Bong Joon-ho venció el guión original y película de habla no inglesa, Klaus que es la película que se había comentado la animada de Sergio Pablo, ganó su Toy Story a Frozen como película de animación pues si no han visto Klaus no vayan a verla porque no hagan la pena y también vean Perdí mi mano, que esa se la recomendé, esa es muy buena y esa también está en un lado junto con Klaus y las dos pueden ganar yo creo pero eso es lo poco que hemos visto y a lo mejor invitamos a Felipe que sabe, y entonces llegamos al tema principal del programa y entonces hay una mesa, no me acuerdo si redonda o balada y entonces aparece Claudia diciendo que lo de la rifa le parecía ya muy buena idea estaba muy bonito que pensara a Andrés Manuel López Obrador fuera de la caja y que estaba y que que chingo y todo el mundo le dijo oye insultar así pues descarta como no la vamos a insultar porque caeríamos en lo mismo que dijo Alma Delia pues nosotros a mí me criticaron en Twitter porque dicen que yo si insulté si insulté porque yo puse pues declaré que era más pendeja que cualquier pendeja pero espérame la palabra pendeja si se me dice y si tú te metes sabes lo que significa ser una pendeja y si tú ves a Claudia encierra y engloba completamente lo que hizo en ese programa donde no sé quién chingados le invitó para hablar con una pero yo te voy a decir algo hay que ser hay que ser algo como un padre tú de izquierda no yo no tengo por qué aprenderla porque no estoy de acuerdo ella apoyar una idea estúpida por muy la idea es muy estúpida y ella la apoya en un plan como fanático como es como yo te decía el otro día si mi papá comete un error o alguien una persona a la que yo admiro comete un error yo no le puedo solapar yo le puedo una cosa híjole a lo mejor me quedo callado pero no puedo solapar que estoy actuando si estás cometiendo una estupidez bueno entonces a mí me parece declarada una reacción de con tal de no reconocer que esto está mal vamos a darle la buencita y vamos a decir que está pensando en realidad como sabemos todos que es una cocina de algo que la venta del avión presidencial no ha funcionado para nada que no ha solucionado nada que ha salido más caro vamos a suponer que se pudiera pero ha salido muy caro no usarlo mucho muy caro no usarlo entonces me parece como la reacción de Claudia Lizardín muy fanática eso es lo que me parece ahora la compararon ya bien escribió una persona y dijo pues vamos a encontrar lo que dijiste de Andrea Legarreta en el speaker y lo pueden buscar lo que pasó con Andrea Legarreta es distinto y les voy a decir por qué y les voy a decir por qué lo que dijo Andrea Legarreta no era su opinión lo que dijo Andrea Legarreta se lo dieron a leer ok esa es una Claudia Lizardín sí dijo su opinión dos Andrea Legarreta su primer defensa fue publicar un pequeñito comunicado diciendo que a ella se lo habían dado a leer y era una mención de la empresa pum la empresa le dice baja eso porque eso está prohibido porque ese tipo de menciones en la televisión están prohibidas entonces ella tiene que asumir la culpa de una opinión que no era suya y entonces se queda como un meme perpetuo de la economista Andrea Legarreta por una opinión que sabemos que no era suya el problema de Andrea fue que en vez de callarse y dejar siguió peleando y siguió diciendo que envidiosos y no sé qué y lo que pasa es que les gustaría hacer lo que soy pero todos son una bola de idiotas no entienden se viene también diciendo que ustedes quisieran ganar y quisieran un trabajo ese fue su error ya sabíamos todos sabíamos que eso era una mención que no era opinión de ellos y que se las habían dado a leer y la verdad es que o sea toda la crítica por lo menos en redes de personas que nos dedicamos a leer la crítica iba para la televisora o sea Andrea había sido el mensajero pero el mensajero le tocó la pregunta en el caso de Claudia Elizalde la cosa es distinta porque ella no está haciendo una mención está haciendo una opinión libre y está solapado un berrinche como fue la venda del avión presidencial como la cancelación del aeropuerto como el tren maya como la sarta de cosas que estamos viendo que suceden en este país les guste o no y si lo dudan porque tú puedes dar una opinión que a ti te abre y te digan oye tú qué consideras por decir algo porque Claudia no tiene ningún nivel como para que le déjame preguntar y menos salga a decir que que no te invitaron no te invitaron ¿qué quiere? por diá de Dios estaba ahí el invitado pero con qué en tu casa y luego para las pendejadas que dijo ella es que hay que pensar fuera de la caja de dónde ni nada y dónde dos ya que explicaste que todos tus invitados no no invitados sino tus compañeritos que estaban ahí un actor que se sintió muy apenado ya estaba ¿qué era este? Alcázar de mi alcázar de mi alcázar que le venía a trancar y decías no me traga mi silla tierra y todo que me traga todo que me traga este lomo al ratito de decir tu pendejada porque es una pendejada o sea no trates de intelectualizar una pendejada y menos la envuelvas en hay que pensar fuera de la caja porque ahora en lo seguido Claudia se te nota no sé si te ve un sobre no sé si te ve un chayo o qué o a qué le dirás cuando sueñas mexicana diría Chava Flores ¿eh? a qué le dirás cuando sueñas mexicana pero arregló seguido dijiste y también Alcázar dijo no apárcale tres rayitas ¿no? arregló seguido Claudia dijiste López Obrador es uno de los mejores presidentes del mundo bueno vamos a considerar también que el mundo está gobernado por locos perdón hoy día perdón no no Claudia no 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 pues sí porque ella puede decir eso el mundo el día de hoy está gobernado por locos claro esta distopía que había planteado George Orwell en su novela 1984 que el fascismo iba a regresar y pues ya ves que sí entonces podría ser que este grupo de locos a lo mejor y mucha gente que ahorita lo está oído vieja yo por estar criticando a Claudia me sale porque Claudia me sale para toda esa bola de descerebrados para mí lo siento no tengo amigos me voy a quedar sin amigos me vale pero yo no puedo tolerar que alguien como Claudia me sale que también pero eso lo vamos a tratar el jueves con el doctor de las vacunas híjole vamos a hablar de esta cuestión de coronavirus coronavirus las vacunas vamos a hablar vamos a tener al doctor lindejados ¿saben por qué? porque tres personalidades del medio artístico tres mujeres han salido de sindicada lindejada médica en cuanto al coronavirus y la agresión que las tenemos que pero lo vamos a analizar el jueves pero lo que yo creo que pasa con Claudia y sale yo entiendo que cada quien pueda pensar como se le dé la gana creer lo que se le dé la gana y seguir la corriente que se le dé la gana el problema es que cuando este tipo de cosas afectan a los a terceros entonces ya no está padre por ejemplo Mauricio o perdón Frank claro puede decir lo que él quiera pero en el momento que afectas a una comunidad que ha luchado por sus derechos y demás ya no está bien él tiene derecho claro tiene todo el derecho a usar lo que se le dé la gana pero no porque está fíjate que no en este caso porque es una burla a los mexicanos desrifar un avión que entonces si compramos un paleta vamos a volverlo a pagar porque ese boleto está pagado ese avión se está pagando muchos impuestos y entonces puede creer y a lo que crea puede pensar cada quien tiene derecho a la ideología que más le gusta que más le acomode está bien yo lo digo también cada quien es libre lo que no está bien es cuando nos afecta a otros hay que también analizar un poquito inteligencia emocional pero por ejemplo pasando a otro tema esta semana la vamos a iniciar muy triste es una noticia que yo sé que va a pegar muchísimo se divorcian Karime y se salvó o Javier Fuerte César es el tema el otro que se fugó el otro que se fugó este es Javier y entonces fíjate que a mí me da mucha tristeza esta historia de amor de merecer abundancia y se veía ella viviendo paupérrimamente con 100 mil dólares al mes teniendo que huir a Londres viviendo en una de las mejores zonas de Londres que es un país verdísimo oye teniendo que huir a Londres cayendo la poca la poca en desgracia junto a me encantaría a mí me a mí me gustaría muchísimo muchísimo de verdad que alguien alguien hiciera un trabajo exhaustivo periodístico no sé alguien pero a veces que sí se respetan y entonces consigan consigan las cartas de amor que deben haber estado darnos entre Javier y Karime de Londres al reclusor y mira te amo en the stuff van a ser como los de Lorisa y Abelardo que bueno un amor que bruto seguro existe pues se ve que se quería se ve que se no se nota esto que está pasando realmente entre ellos dos recuerden que de alguna manera Karime bueno en ese país en donde cualquier cosa ya ves que el hijo la hija de un chaco se casó en la catedral cerraron todo y todo lo que quieras porque era febrero día de amor el pasame lo había hecho no puede pasar pero esto viene siendo de Karime y de señores Javier Javier pues algo conveniente que tiene que estar pensando ahorita que sus abogados de alguna manera les manejaron que era lo más conveniente por las cosas que se ponían a finales de año para Karime pero pues entre otras cosas yo te merezco tú te mereces oye se han de haber dicho yo te merezco tú me mereces todos los días seguramente pero bueno no se pierdan entonces el programa del cual es que vamos a hablar de todas estas vacunas de lo que ya le dijimos ahí están los dos días de entrevista con Ceci Fuentes por supuesto que le vamos a extender la invitación otro día que quiera venir a hablar de lo que ella quiera y nos vamos a dejar hablar y les prometemos que nos ponemos un parque en la boca es más llenamos nuestros micrófonos a hacer bueno pues les agradecemos mucho que estén aquí claro y miren si lo vamos a hablar de nuevo y que ya se y que vengan vamos a hacer una tercera parte que sea sensacional maravillosa para que nos den unen si ya pasa ella es encantadora no perdón ella sí si ella es encantadora pero bueno ya no 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 hasta hasta jueves es que luego me parió no me hizo esto para lo decimos otro día pues pero ya está no está no está todo concreto camila carlos todo ya dijimos que es muchísimas gracias por haberse acompañado los queremos gracias gracias a todos por vernos gracias